Una economía sólida es fundamental para garantizar la defensa de la patria, en el sentido de la compra de armamento que es vital. De esta manera que nosotros no podemos seguir avanzando en este proceso histórico con la economía que tenemos. Aquí hay gente que ha dicho que el modelo socialista bolivariano ha fracasado, gente de la oposición. Y hay gente nuestra que lo refuta diciendo que no, que este modelo socialista bolivariano se ha consolidado. Eso es un disparate. El modelo económico que nosotros tenemos es exactamente el mismo modelo rentista, el mismo modelo dependiente, el mismo modelo parasitario que heredamos del pasado. Hay un cambio fundamental, pero que no da para explicar una nueva plataforma o estructura económica del país. El cambio es el petróleo. Nosotros por primera vez hemos asumido el control sobre el petróleo, lo hemos utilizado como un arma geopolítica para la integración, lo hemos utilizado como un gran instrumento de financiamiento de los programas sociales y el petróleo se pone en función o se pone al servicio de los planes de desarrollo del país. Pero eso no es suficiente para explicar un nuevo modelo económico en nuestro país. Entonces la primera tarea que nosotros nos tenemos que plantear en el mediano y en el largo plazo para salir de ese ciclo de ataque en contra de la estabilidad del país es consolidar un modelo productivo, un modelo independiente, soberano en lo económico. Eso por supuesto va a requerir algunos años. Yo diría que en 10 años nosotros tenemos que desarrollar una política de industrialización. El problema es que todavía no lo hemos iniciado y en la medida que se va postergando, la iniciación de ese plan en esa misma medida, entonces nosotros vamos cayendo en una situación que se puede identificar como de inercia. Ahora, nosotros estamos obligados a resolver más allá del tema estratégico los problemas del momento, los problemas del momento. Aquí hay una situación. Esa situación es el contrabando, además del desabastecimiento y la carestía. Tú me has hablado del contrabando. Bueno, nosotros tenemos que hablar del contrabando. El contrabando se sustenta en un negociado de grandes grupos económicos que ven la forma de obtener ganancias realmente estrafalarias, las mayores, superiores incluso que el narcotráfico, violentando la ley, sacando los productos del país y generando mayores problemas desde el punto de vista social para la población. Es un problema ético grave, porque entonces el empresario, que es el que promueve toda esta actuación de contrabando de extracción, tiene la siguiente reflexión. Si existe la posibilidad de obtener ganancias fabulosas y esto pasa por violentar las leyes, las normas venezolanas y someter al pueblo un mayor problema, yo lo hago. Es decir, yo me someto a la ley del mercado que es la ley del capitalismo. Es un problema ético real, es un problema ético. Nosotros no vamos a resolver ese problema dentro del capitalismo, pero nosotros tenemos que ir frenando los impactos que genera el contrabando de extracción y que, por cierto, encuentra una asociación en estructuras y en personas que elaboran en el Estado venezolano. Se tiene que desarrollar un plan estratégico para combatir eso en estos momentos. ¿Qué significa un plan estratégico para luchar contra el contrabando y que permita poder ir fijando el sistema socialista que tú aspiras? Lo más sencillo, lo más inmediato y lo que está en el tapete es mejorar los controles. Ese es un primer elemento. Porque hay controles que están establecidos para impedir ese flagelo del contrabando. ¿El cierre de la frontera en la noche está bien? El cierre de la frontera es un control que fortalece los ya existentes, la existencia de aduana, la verificación de los documentos, la obligación de todo transportista a cumplir con la norma. Eso es un elemento fundamental.